Bueno, lo importante de esta clase, les doy la bienvenida, estamos saliendo a los barrios. Hasta ahora hemos hecho otras clases públicas siempre dentro del casco histórico de la ciudad o en zonas vinculadas al corredor del barrio norte. Con ustedes estamos saliendo a los barrios periféricos, es decir, fuera de los lugares más conocidos. Y les pido que presten especial atención, dado que ustedes estudian diseño, que todo lo que vamos a ver fue, obviamente, dibujado por alguien, proyectado por alguien, sin computadora, por supuesto, no como ustedes que tienen la computadora, sino con un tablero. Pero a pesar de que ustedes estudian diseño audiovisual, diseño de interior o todas las ramas del diseño que estudien, piensen que diseño quiere decir en italiano dibujo. Por lo cual, todo lo que nos rodea también son piezas de diseño, no solo lo que hacemos con la computadora virtual. ¿Me explico? En la época que no había diseño audiovisual, que no había imagen, que no había televisión, que no había cine, que no había internet, la gente se comunicaba, las organizaciones se comunicaban a través de la arquitectura. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes lo estudiaron. A través de la arquitectura y de la escultura. Que queremos comunicar algo, si queremos comunicar que nuestra congregación es importante, una iglesia espectacular. ¿No es cierto? ¿Me siguen, no? Porque todo esto también va a ir dentro del primer parcial y les va a resultar de gran utilidad, por lo menos para ganarse un punto. ¿Cómo? ¿Qué dijo primero que está dentro de la iglesia? No, lo que les señalaba, que estamos en una zona de Buenos Aires, que a principios del siglo XX, o fin del siglo XIX, era el borde de la ciudad. La ciudad terminaba más o menos ahí en la calle Castro Barros, y empezaban chacras. En esa época llegó una congregación de Italia, aproximadamente en 1875, 1880, empezaron a ocupar la zona los salesianos. Que en Italia empezaron a crecer cuando, justamente, Italia empezaba a unificarse y había muchas luchas contra la iglesia. La paradoja del fundador, de los salesianos Don Bosco, que empezó a crecer su congregación cuando la gente dejaba de tener en cuenta a la iglesia como institución única. ¿Vieron? Como ahora que pocos se manifiestan católicos, cada vez menos. Pero, sin embargo, a fin del siglo XIX era más o menos parecido, pero empezó a crecer la congregación salesiana que se dedicaba a la educación. Lo más importante para los salesianos, para Don Bosco, atender a los chicos de la calle y darle un oficio. Por lo cual, empiezan los talleres. El colegio Pío Nono es un colegio industrial. Inicialmente, le interesaba mucho enseñar un oficio. ¿Me explico? Bueno, a medida que la congregación fue creciendo, se fue configurando un barrio salesiano. Nosotros vamos a recorrer manzanas que corresponden a los salesianos. Colegio Pío Nono, Colegio San Francisco, la inspectoría, la basílica, porque los salesianos siempre tienen la iglesia al lado del colegio y siempre le dan mucha importancia, especialmente esta es como la capital. La capital de los salesianos en Argentina, porque los salesianos después se fueron para la Patagonia. Cuando la Patagonia no había todavía ocupación, recién se terminaba la conquista del desierto, el Estado argentino no estaba en condiciones de brindar educación, entonces los salesianos se ocupan de la educación. El general Roca, que estaba muy peleado con la iglesia católica al principio, porque era la época del... Ustedes, no sé si estudiaron, que antes el registro civil, la educación, en la época colonial era exclusivamente católica, hasta que en 1880 viene la ley de educación laica, gratuita, obligatoria, ¿no es cierto? Y los registros pasan a ser civiles, no parroquiales solamente, ¿me explico? Entonces eso marcó una distancia muy grande con la iglesia, que no viene al caso ahora porque no estamos haciendo historia de la iglesia, pero después viene el reencuentro del Estado con la iglesia católica, porque se dieron cuenta, por ejemplo, que los salesianos podían dar una mano muy importante para brindar servicios educativos en la Patagonia. Lo que vieron ustedes en el interior de la iglesia esta salesiana, una mezcla de estilos, mezcla de estilos que incluso entran en tema de examen, estilos medievales, como el estilo bizantino, como vieron en el ábside que tienen pintura bizantina, van a ver en un altar dedicado a Don Bosco, mosaico bizantino, van a ver elementos que les recuerdan el gótico, el románico, y van a ver una placa espectacular donde aparece el padre Vespignani en un tablero, porque antes no había computadora, se dibujaba todo en tablero, y atrás de él están todos los proyectos, todas las iglesias que diseñó en Argentina. ¿Vieron la placa esa? Y tuvimos el privilegio de tener todas las luces encendidas dentro de la iglesia porque hay un acto escolar, porque esta también, obviamente los salesianos se dedican a la educación, por lo cual la iglesia está vinculada a todas las actividades de las manzanas salesianas. Es decir, estamos en un barrio salesiano que cuando ustedes visiten Turín, Turín, Italia, que fue la capital de Italia, antes de que fuera Roma, Florencia, Turín tiene un barrio salesiano también que se llama Valdoco, que también son manzanas con colegios que es donde empezó la congregación salesiana. De manera tal que acá estamos como en una suerte de Italia, de Little Italia, de pequeña Italia, en el barrio de Almagro, donde muchas de las casas que ustedes tienen que hablar, ¿no? Sobre la decoración italiana, la casa de estilo italianizante. Así que, bueno, nos ponemos manos a la obra. Les agradezco el interés, la motivación que ustedes tienen porque lo percibo. Y espero que esta clase pública en la calle les resulte de utilidad, porque no es lo mismo dar la clase dentro del aula que salir a la calle. Les cuento una anécdota. Ayer estábamos en la isla, una zona de Buenos Aires de gran valor adquisitivo, que después lo verán en video. Y pasamos de casualidad por una casa muy linda, que era el Ministerio de Seguridad. Y había muchas cámaras de TV, y había mucha gente. Y estaba adentro reunido Bernie con Aníbal Fernández, hablando del posible estallido que pudo haber en Argentina por la inseguridad. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que al dar la clase en la calle, estamos conectados con la realidad de lo que pasa en el país. Porque cuando estamos en la UADE, acá tenemos gente que nos visita por redes sociales, bienvenidos. Cuando estamos dentro del aula, vemos pasar a los piqueteros por la 9 de julio que van a pedir planes. Estamos como desconectados, porque nosotros tenemos 40 baños por piso, y vemos a gente que los traen de la nariz, y que no tienen madres con 8 chicos que no tienen dónde ir al baño. Estamos desconectados, ¿no es cierto? Pero ahora no, ahora estamos conectados con la realidad de dar la clase en la calle. Bueno, ahora les voy a pasar el micrófono a ustedes para empezar a recorrer el barrio salesiano de Almagro. Bueno, audio, acción. Bueno, cuéntenos, estamos frente acá a una casa que pasa desapercibido, si pasamos por enfrente, ¿de qué se trata? Esto es arquitectura italianizante, que surgió, o sea, vino a Buenos Aires, a Argentina, acompañó el periodo donde empezó el Estado, digamos, la Nación. Por eso es que está presente en los edificios más antiguos, que después los vamos a profundizar. Hay un montón que tienen italianizante. Y las características principales son que tienen... Los techos son planos o bajos, no tienen tejado, tienen palateos, que son las terrazas que tienen arriba, que tienen casi todos, las ventanas son altas, las puertas también están generalmente anguladas, pueden estar en cuñas o en arcos, esta está como medio vacía, angulada. Tienen todas ornamentaciones muy marcadas, mucha decoración en sobre relieves. Esta, por ejemplo, que tiene arriba de las ventanas, arriba de las puertas, acá abajo y en cornizas, arriba. Bueno, y ahora vamos a analizarlo, justo esta casa, cómo tiene sus características de la arquitectura italianizante. En primer lugar, lo que más nos llama la atención de esto es su decoración, los ornamentos decorados y con características de renacimiento y arte clásico, muy detallados, también lo que había dicho mi compañera, del relieve, que lo que sería el desarrollo alrededor de las ventanas es de bajo relieve, pero por el basamento podemos ver un relieve un poco más marcado y lo mismo en la parte superior de la fachada. Después, qué más podemos ver es, allá por encima de la puerta, hay una escultura, digamos, de una cara, que yo precisamente la relacioné a las esculturas que se hacían en el arte griego, en la agricultura griega, en las metopas. Bueno, yo visitamos el barrio la semana pasada y me llamó mucho la atención esta casa. Tuve la suerte de que justo salió la señora que vive ahí. Y nada, les cuento un poco las características de todo lo que ya contó ella, más o menos. Esta casa tiene el basamento, no es tan detallado como el de acá a la vuelta, sino que es un poco más básico, por así decir. Tiene un desarrollo con falsas columnas, que no son como se hacían antiguamente, sino que están como armadas con, por así decir, maderitas y después las sacan y es lo que se ve por afuera nada más. Un encofrado, una especie de encofrado. Acérquense, por favor, que forma parte de la clase todo. Bueno, lo que nos tocó... Un poquito más fuerte. ¿Te da el ok, Dante? Ahí está, adelante. Lo que nos tocó a nosotros fue hacer contrastes de arquitectura. Acá, en esa podemos observar una arquitectura brutalista, por su gran tamaño y la simetría, también por patrones repetitivos y una geometría... No me acuerdo de la palabra. Y también porque el material está expuesto, lo demuestra. Eso es para ver los diferentes relieves. Acá quería hacerles una, no sé si corrección, pero una aclaración. Muy bien explicado el contraste entre el brutalismo, que es el hormigón armado a la vista, en realidad es neobrutalismo, porque estamos haciendo como una escultura. ¿Ven que es algo medio que intentó ser futurista? Fíjense que la caja de la escalera es un tubo. Donde está la escalera para la circulación vertical es un tubo. ¿Lo ven, verdad? Y del lado derecho hay una influencia italiana, pero lo que más vemos es lo francés, porque no termina en forma de terraza, sino termina con un techo de pizarra. Eso es bien francés. Tómenlo en cuenta que en Buenos Aires hay dos influencias notables, la italianizante y la francesa. Entonces, en este caso hay una influencia que podés decir clásica por el frontón, como bien dijiste, pero más que nada al observar el tejado encontramos pizarra francesa. Muy bien. Esta es una escuela pública. Recién hablamos de los salesianos que son colegios privados, religiosos. Esta es una escuela pública del estilo de escuelas palacio. No como las escuelas que hacen ahora que inauguran los políticos y después se vienen abajo a los dos días. Esta es una escuela palacio, que se pensaba que la educación era la única forma de que el país salga adelante. Así que las escucho. Primero vamos a hablar de lo que es la arquitectura neoclásica. Es una arquitectura inspirada en la arquitectura grecorromana. Tiene como principal característica que se basaban mucho en la belleza y en la simetría. Todo tenía que ser proporcionalmente perfecto. Algo para detallar es que, bueno, yo cuando vine y saqué las fotos, si se puede observar el refinamiento óptico que tienen las columnas, está alterado el ensanchamiento para que, bueno, lo que vimos en clase, que a la lejanía se puedan ver de forma recta. Y bueno, acá son dóricas, pero no tienen como el... no están como estriadas en ángulo vivo, así como completo. Tienen como si fuera un bordecito recto, pero según las características terminan siendo de orden dórico. Ustedes vieron que hay casas italianizantes que se les hacen las modificaciones posteriores de lo más rara. Hay una toda pintada en negro, que parece pintada con brea. Hay otras que las limpian, las planchan, ¿no? Digamos que lo que hace el proyectista, después la gente lo va modificando. Los dueños posteriores las van cambiando. Pero mejor escuchemos a Federico. ¿Ya están grabando? Sí. Algo muy interesante de la arquitectura de este país es que toma influencia de muchísimos lugares, distintos. Como por ejemplo, estos dos edificios son un gran contraste entre sí. Uno toma un estilo más italianizante, que como ya habrán mencionado, están las grandes ventanas con los arcos, los techos, planos, el gran nivel de detalle, estos pequeños relieves con líneas, y que contrasta con ese edificio que toma una filosofía brutalista, ¿no? Con patrones repetidos, poco detalle, el uso de materiales como el hormigón. Y parecería que no tienen nada que ver entre sí. Pero sí tienen algo que ver. En ambos edificios se pueden notar influencias romanas. Como por ejemplo, en las ventanas, o sea, los arcos, o en ese edificio brutalista, la columna de Toscana. Excelente. Muy bien. Muy bien, Federico, ¿eh? No se me había pasado la columna de Toscana, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Adelante. Bueno, nosotros vamos a hablar del contraste entre este edificio, que es un edificio racionalista, y esta casa, que es una casa con un estilo italianizante. Bueno, en primer lugar, este se puede considerar un estilo racionalista, porque deja ver las columnas, que están algo característico. no es brutalista, ya que está revestido por materiales, como por ejemplo el mármol. Y aparte hay una gran variedad de materiales. Claro, hay una gran variedad de materiales. Por otro lado, deja entrar la luz por diferentes ventanas, y a este estilo le importa mucho la fachada, que acá se puede ver por poquito, que está más decorado por adelante, que por atrás, que simplemente los ladrillos con naranja. Por otro lado, esta casa es un estilo italianizante, pero está decorada por el nuevo dueño, como dijo antes, y se puede considerar que es italianizante, por los arcos en las puertas, que están decorados por relieves, por encima, los balcones, los balcones, o las columnas de hierro, rejas de hierro, y por último, que el techo es liso, y termina como en un estilo bajada. Una cornice. Una cornice. Muy bien. Cortes. Vamos a hablar del siglo XXI, lo que se llama la postmodernidad historicista, que usamos muchos elementos del pasado, pero con técnicas propias del siglo XXI. Te cedo la palabra. Bueno, la postmodernidad historicista es una reacción contra el racionalismo, porque ellos querían siempre usar el mismo estilo, no usar nuevos o mezclar, entonces el argumento que ellos daban era menos es más, pero después Robert Venturi dice menos no es más, es aburrido. Entonces empieza a hablar sobre una postmodernidad, en la cual se empiezan a usar diferentes épocas de historia para mezclar. Bueno, antes de analizar el edificio, voy a explicar más o menos arquitectura en postmodernidad historicista. Como primer base tenemos que es ecléctica, esto significa que combina y mezcla muchos estilos antiguos para generar un modelo nuevo. En el edificio tenemos el lintel y abre espacios para poner las ventanas y también la puerta. Eso sería el edificio. ¿Por qué no poner columnas revestidas que parezca plata, que parezca acero inoxidable? ¿No? Una arquitectura que busca la suntuosidad, la apariencia, como dicen ustedes. Ponemos materiales que a veces ni siquiera son mármol, sino que es silestone, que es una piedra artificial que imita el mármol, porchelanatos, que es un mármol artificial, revestimos la columna de acero inoxidable, le metemos mucho bronce o simulación de bronce. En Estados Unidos el estilo Donald Trump, que ustedes lo van a ver en algunas torres de Trump en New York, o en donde vive ahora el ex presidente en Mar o Lago. Mar o Lago vieron en la Florida, que van a ver muchas mezclas de estilos. Tiene un comedor rococó, que es lo que ustedes hablan de la mezcla de estilos del pasado, aunque con técnicas contemporáneas. Bueno, seguimos en las manzanas salesianas. Este es el gimnasio de Don Bosco, de los colegios salesianos, que tiene alguna decoración que hace al arte urbano, que ustedes vieron en el video de Marino Santa María, el uso del mosaico, pero le vamos a ceder la palabra a los compañeros. Adelante. Bueno, este mosaico que estamos viendo muestra a dos atletas en los Juegos Olímpicos y está hecho por Domingo Rafael Januntoni, quien fue un pintor, escritor y mosaiquista argentino, principalmente conocido por sus mosaicos venecianos. Y bueno, a lo largo de la ciudad hay varios mosaicos conocidos y este es uno de ellos. Y con respecto a los mosaicos y a su historia, si bien los primeros rastros de mosaicos fueron de la época de la Mesopotamia, se desarrolló la técnica más a profundo en el Imperio Romano. Y algunas características de Roma que podemos encontrar en ese mosaico es que tienen las formas figurativas y son de gran complejidad. Y además, no solo podemos encontrar características romanas, sino que también egipcias, empezando por las fuertes líneas de contraste que tienen los atletas, que hacen un contraste entre el fondo y las figuras. Hay una geometrización, hay un naturalismo, que la pintura egipcia era profundamente naturalista. Hay una belleza idealizada en los rostros. También podemos encontrar una anatomía esquematizada, especialmente la del hombre, porque si bien los cuerpos están de manera frontal, el rostro del hombre está mirando de costado y con los ojos bien de frente, mientras la mujer como que tiene la mirada más, se podría decir, de manera diagonal. Y además también podríamos decir que hay una jerarquización de género, ya que el hombre es mucho mayor que el tamaño de la mujer. Se puede ver una fuerte imagen de Grecia por el tema de los Juegos Olímpicos, ya que se originaron ahí. Y también una belleza idealizada por el tema de cómo se ven los músculos, que se ven como muy fortalecidos y eso. Y también podemos ver como una mezcla también en Grecia del arte arcaico con el clásico, ya que en el arte arcaico nada, como que propone un arte que era como así, con una belleza muy esquematizada, que se puede ver capaz en los rostros, que se ve como de costado y no de frente. Bueno, los movimientos de arte urbano, en este caso clandestino, como podemos ver, comenzaron más o menos en la década de los 60, cuando comenzaron también varios movimientos de protestas a lo largo del mundo. Se originaron mucho en Francia. Francia en esa época, 1960-1961, estaba pasando por unos momentos de revolución. La población estaba muy descontenta con el gobierno, que si no recuerdo mal era de carácter militar, y salían a la calle a manifestarse de la manera más pacífica posible, realizando estos movimientos de arte en las paredes de los edificios, para dejar huella... Para dejar huella de su paso... El caso transgresor comienza más o menos en la década de los 60, cuando hubo muchos movimientos revolucionarios a lo largo del mundo, como el movimiento hippie, movimientos contra el racismo en Estados Unidos, movimientos de revolución contra dictaduras militares, y dejaron una especie de memoria de todo lo que pasó, como ya hicieron muchas otras bandas y movimientos a lo largo de la historia, ya dije, como los hippies, que tienen su propio símbolo, el símbolo de la paz, etc. Con el paso del tiempo, se comenzó a volver una especie de crítica al arte clásico. Algo así como lo fue el Ready Made y Marcel Duchama, más o menos en el 1910, 50 años antes, más o menos. En mi opinión, se parecen mucho. Básicamente, el tipo de arte que podemos encontrar es cualquiera que se les ocurra. En ese caso, yo diría que es un tipo de arte futurista, slash un poco dada, porque vemos una invención humana que es el cohete creado por el hombre para llegar a la luna, etc., etc., conquistar las estrellas. No es algo muy realista, muy naturalista, es algo muy geometrizado, pero da ese concepto de dadaísmo, yo creo. Bueno, hoy en día, con el pasar del tiempo, se dejó de ver como algo transgresor, algo clandestino, porque por mucho tiempo, los artistas del graffiti, que es la principal fuente de este tipo de arte, tuvieron que hacerlo a escondidas durante la noche, solo con latas de pintura, que es muy difícil dibujar con latas de pintura. Usualmente usan moldes para crear figuras más complejas, por eso vemos que la mayoría ven que los trazos no son muy prolijos, la pintura suele gotear. Hoy en día, se hacen grandes exposiciones de arte urbano, se hacen a pedido en los edificios, porque, en resumen, le dan vida, le dan color al urbanismo público de una ciudad. Bueno, primero, felicitarlos, porque han hecho una clase excepcional, nos hemos cruzado con autoridades de la UADE, como han visto, han participado padres, para que de algún modo veamos lo que hacemos dentro del aula, porque a mí me interesa mucho saber, me gustaría saber también mi hijo que va a un colegio japonés que está por acá, qué se hace adentro del aula, y es muy importante también compartir el espacio público, porque lo que vemos dentro del aula, a veces, es como ficticio, porque es teórico, lo que vemos dentro del aula es teórico, lo que ustedes ven fuera del aula es práctico. Yo les enseño los estilos teóricos que después ustedes salen a la calle y me dicen, profesor, no vi una columna dórica como usted me explicó, veo una mezcla de estilos, porque eso pasa en todos los órdenes de la vida, nosotros enseñamos medicina, abogacía, administración, dentro del aula, eso es teórico, después salís a la calle a la vida y se te presentan situaciones distintas que te tenés que adaptar y acá ustedes hicieron un ejercicio de adaptación frente al tránsito, frente al vecino que pasa, frente a las condiciones de la luz, ¿no es cierto? Como diseñadores vieron que cuando uno sale al campo, se llama, al trabajo de campo, aparecen todas estas dificultades que tenemos que tratar de superar. Muchas gracias por participar y un aplauso para todos ustedes. Aplausos y un aplauso y un aplauso Música Gracias.